Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta súper fácil de hacer y deliciosa y además sin usar el horno, solo el frigorífico para enfriarla. Suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Primero vamos a desminzar o hacer grano en nuestras galletas favoritas. Yo usaré una batidora. Y los añadimos a un bol con 110 gramos de mantequilla deshecha o precalentada. Lo vamos a mezclar con una cuchara y en una sartén preparada para la tarta con un poco de papel para hornear. Vamos a esparcir las galletas por toda la parte de abajo y lo enviamos al frigorífico. En mientras, 15 gramos de gelatina con un poco de agua lo mezclamos y lo dejamos reposar por unos 10 minutos. En un bol grande añadimos 800 gramos de queso cotaje y usamos horquilla para hacerlo más pequeño y desminuzarlo. También añadiremos una lata de dulce de leche y lo mezclaremos todo junto. Nuestra gelatina ya estaría hecha y lo calentamos en un microondas mezclándolo cada 5 minutos. Y lo vamos añadiendo poco a poco y mezclándolo. Y ahora ya podemos formar nuestra tarta. Usaremos una cuchara como ayuda para esparcir toda la tarta hasta los bordes. Para que quede uniforme. Y ahora preparamos la decoración. Dos melocotones que cortamos en medias rodajas. Y decoramos nuestra tarta. Yo la he decorado en forma de sol. Y ahora cuando ya estaría lo enviamos al frigorífico por unos dos horas y ya estaría. Esta es la receta. Es tan fácil de hacer, deliciosa, única y sin tener que utilizar el horno. Lo debéis probar y enseñarlos a vuestros amigos porque es una receta deliciosa. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme a like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Gracias por ver este vídeo. Adiós. 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 Adiós.